Nos ha generado un clima de preocupación y tensión constante. Nosotros estábamos enterados de lo que ha estado ocurriendo. Decidimos aguardar hacer la publicación en horas más tarde porque hay una responsabilidad también por parte nuestra, más allá de la gravedad que esto signifique. Imagínense cómo hacer para que 180 familias se enteren por radio que cualquiera de ellos puede llegar a hacer este despedido. Y más allá del impacto que tiene la noticia en sí, uno también debe saber que debe trabajar con compromiso y con seriedad. Y no es una pavada lo que se iba a contar. Entonces, a veces, por lo menos en mi caso, prefiero aguardar hacer todas las comunicaciones habidas y por haber, tener todos los datos habidos y por haber, a publicar una noticia para generar un impacto. Vaya a saber cuál sea el interés, que no sea el de poner en resguardo a las familias, que muchas de ellas ni siquiera se habían enterado. Y lo digo con conocimiento de causa. Pero cada uno sabe con la responsabilidad con la que trabaja y con la seriedad con la que trabaja. La nuestra es esta. Y por eso ustedes nos eligen todos los días. Y hoy, creo que la palabra autorizada para hablar de esto es José López, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Carne, que está en línea con nosotros. José, buen día. Buenos días, Danilo y alcalde de la audiencia. Gracias por habernos atendido. Bueno, por favor, disculpen que hoy fue un día movido a la mañana. Estoy acá en federación, en tres reuniones, y tratando del tema. Así que recién me desocupé un ratito. José, ¿qué hay de concreto con esta versión que circuló en el día de ayer de que 180 iban a ser los trabajadores que van a ser despedidos de BRF? Bueno, te cuento que, bueno, nos llamaron de la empresa y querían tener una reunión con nosotros por un tema de la planta. Así que el día viernes nos juntamos en la oficina de la empresa en Urbana. y, bueno, y ahí nos dicen que tienen una mala noticia para decirnos que era que querían sacar un turno que ya estaba de sí, la empresa había tomado la decisión de sacar un turno de planta paradero del sector de Salchiche. Y que eso representaba sacar 180 trabajadores. Bueno, que esa decisión la toman de Brasil y que la decisión ya estaba tomada y que no había nada para negociar. Entonces nosotros le dijimos, bueno, que nosotros habíamos, la verdad que habíamos pedido un bono y fue rechazado y que a veces entendíamos que la prioridad siempre es tratar de preservar de que se mantenga la fuente de trabajo, pero no podíamos ser ajeno a pedir el bono que correspondía a través del año pasado y todo. Eso se decidió y quedamos de juntarnos más adelante, después de paritaria o tratar de ver que esto levante un poquito porque, según ella decía, que venían perdiendo. Bueno, entonces ahí nos notifican esta mala noticia de lo que querían hacer, o sea que estaba la decisión tomada. Entonces no nos dieron lugar a querer a ver qué se podía hacer. Ellos nos lo dijeron, bueno, a ver, tenemos que tomar una alternativa porque hay un problema, ¿cómo lo podemos, a ver, enfrentar este problema? Colaboremos para mantener la fuente de laburo sin tener ningún despido. No, no, no fue así. Es lo que uno siempre por ahí trata de hablar con la gente y si hay algo así lo trataremos con la gente y la gente decide como lo hicimos siempre. Pero bueno, el tema está que ellos ya tenían la... ya estaba decidido, la empresa ya había decidido qué era lo que iba a hacer. Y nos dicen que a partir del 2 de enero iban a implementar esto. ¿De qué forma? Primero iban a ofrecer vacaciones adelantadas y después iban a ofrecer el retiro voluntario o las dos cosas a la vez, vacaciones y retiro voluntario. Y después venía el tema de, según los que se adoptaran al retiro voluntario y el tema vacaciones, cómo salía, el despido. O sea, iban a comenzar con una limpieza para determinarlo de alguna manera, con que la gente decidiera... Con retiro voluntario, claro. Exactamente. Y después venía cómo iban a ser la forma del despido. Lo congreso es eso. No nos dieron muchas más explicaciones. Las explicaciones que ellos nos dan no son ciertas. Por ejemplo, decir que ellos este año perdieron lo que es 2017, 65 millones, que Plante Paradero perdió eso, a lo cual es mentira porque nosotros conocemos los números de la empresa. La empresa, si bien no sé si habrá ganado lo que ellos pretendían, pero nunca tuvo pérdida, siempre tuvo todos los meses positivos. Y así que eso no era una causa por la cual ellos tenían que sacar un turno. Puede ser que haya bajado un poco la producción. A nivel de esta altura siempre la salchicha sube un poco más. Y la verdad que no fue lo que ellos tenían en cuenta que iba a ser este fin de año o estos meses. pero no perdieron plata, no perdieron. Eso estamos nosotros re seguros y tenemos todos los números para demostrarlo. Así que esto no es viable. Esto es obvio que no es viable que saquen un turno, saquen 180 personas porque es casi el 40% del personal de la planta. Pero además porque no se ajusta también a lo que ellos dicen. Porque digo, si el hecho es que la empresa tiene pérdida, retirando un turno lo que va a hacer es disminuir la producción que tenga. Eso es lo que dicen que más kilos hacen, más plata pierden. Que hoy por hoy hacer más kilos es perder más plata. Eso es lo que dan. ¿Por qué? No sé, los números no le dan. Más kilos hacen. Nosotros lo que decimos es que los kilos se hicieron, salieron, se trabajó normal dentro de lo que nosotros tenemos. Es normal, no se hizo de más. El año fue positivo porque siempre todos los meses se dieron positivo. Tenemos los números nosotros para demostrarlo. Y bueno, pero ellos se cerraron que la decisión viene de Brasil y las personas que están a cargo acá en la Argentina dijeron, si no lo hacemos nosotros, lo tenemos que hacer en costa y vendrán dos personas a hacerlo. Si o si la decisión ya está tomada. Entonces, bueno, no había mucho más para hablar. Nosotros ahora empezamos a gestionar a través de federación, a través del gobierno, Ministerio de Trabajo, todo eso. Y bueno, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para evitar todo esto de despido. No es que nos vamos a quedar esperando a que despido. Estamos haciendo todos los trámites y seguramente ahora vendrán más movidas. Y estamos en alerta, en alerta, y vamos a hacer asamblea las veces que sea necesario para ir informando a la gente cómo está todo esto. ¿La fecha en que comenzaría a hacerse esto? ¿Qué sería? ¿El 2 de enero? En realidad ellos, los que nos dijeron, por eso adelantaron todo, porque nosotros les decíamos ¿pero cuándo es esto? Porque estamos justo, mirá, el viernes, Navidad, el domingo, y fin de año, me parece que en una fecha, no sé, habría que esperar enero y seguir charlando. No, 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 no tenemos más tiempo. Nosotros los dos tenemos que arrancar y nosotros el día martes vamos a informar a toda la jefatura de la planta. Y querían que nosotros informáramos a la gente el día 2. Yo le digo, traes eso que vos me das una mala noticia, vos querés que me querés manejar... El tiempo. El tiempo que yo le pegue a avisar a la gente. ¿Cómo le voy a avisar? Yo en bien mente no le avisé el viernes, porque creo que no cambiaba nada del viernes al lunes, era al martes. Era tratar de que por lo menos Navidad la pasaran dentro de bien, porque ya que le íbamos a joder con la noticia, una mala noticia para fin de año, bueno, pero no podíamos dejar pasar nada del martes. La información nosotros la gente se la tenemos que dar, concreta, todo tal cual como nos dijo una empresa. Y bueno, y ahora empieza todo el... Todo tratar de hacer todo lo posible para que eso no se ejecute, porque la verdad no es viable para nadie. Y bueno, estamos con la federación, hoy estuvimos reunidos, seguimos ahora una reunión con el gobierno de la nación, con parte del gobierno de la nación acá, así que vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que eso no se ejecute, porque la verdad que no es viable, no le da, no es lo que ellos dicen, y quizá ellos están en ese como forma de estrategia, presionar con esto para conseguir otra cosa. Nosotros sabemos que hay algo... Eso te iba a preguntar, ¿cuándo se sientan ustedes a negociar paritarias, por ejemplo? Nosotros después de las paritarias nacionales. Las paritarias nacionales son en abril, y generalmente un mes después los intentamos sentar las locales, que van siempre pegadas a la otra. ¿Crees que puede llegar a ser esta una estrategia de debilitamiento para decir, bueno, al gremio hasta acá negociamos, y si no, la medida es esta, de echar gente? Sí, sí, pero yo te explico, por ahí el tema ese, porque a veces esas cuestiones de la paritaria local no es muy certera tampoco de que decir, nosotros hemos tenido paritarias que no hemos conseguido más que un bono por ahí, depende de la situación también, no es que están obligados a darnos sí o sí lo que nosotros pedimos, pero siempre tratamos de ser, a ver, a lo que, cómo trabaja la planta, siempre estamos continuamente, siempre viendo cómo se trabaja y todo eso para tratar de negociar algo, siempre el mejor a los trabajadores. No es este el camino, yo creo que lo que ellos están adelantando es parte de lo que hizo Ingridio, quieren copiar algo de eso, por un tema de categoría, que también nos plantearon en su momento, que había mucha gente en planta con categoría alta, nosotros tenemos el 70% del personal con categoría alta, entonces son cosas que ellos plantean que no cierran a veces, pero bueno, eso es lo que están planteando ellos. Están adelantando la reforma, porque sacar, no sé, hoy 180, pero ponerle sacar 100 y dentro de 3, 4 meses, cuando después te da la reforma, contratar 100 más con un salario mínimo, ellos van para eso, seguramente que todos están viendo eso. Y también nos dicen que parte del gobierno lo están presionando a que lleven a hacer eso. No sé qué tendrá de verdad, yo ayer hablé con una persona del gobierno de Varadero, así que me comunicó que eso no era cierto, que el gobierno a ellos se van a comunicar y tratar de ver, le agradecí por la comunicación y que también ellos nos vean una mano que hablen, porque ellos también aluden que el gobierno lo está presionando para que ellos tomen esta medida de bajar el costo laboral de lo que es la zona Varadero, que es muy alto. Si bien lo hicieron en Ingrid, parece que el CUIFU de OBRF, en este caso, es el siguiente que tiene los salarios altos para ellos. José, a ver, para entenderte, ¿desde el gobierno local se había presionado? No, no, del gobierno nacional. El gobierno local a nosotros nos llamó ayer parte del gobierno para ponerse a disposición y estar a ver qué era lo que pasaba y que ellos también iban a gestionar que eso no era cierto, que el gobierno nacional no va a presionar para que ellos despidan. Pero bueno, ellos harán su gestión, espero que la intendenta... ¿Pudiste hablar con la intendenta? No, no, yo he tratado de comunicarme muchas veces con ella, inclusive, bueno, por lo saber, desde el día de la inauguración, porque para nosotros era importante. No tuve, fui al municipio, nunca pudo atenderme, seguramente estaba ocupada, no quiere decir que no me quiso atender, sino que estaba ocupada y no, no, la verdad que no tuve esa suerte y le he mandado un mensaje de todas las redes sociales hasta por Facebook y nunca, no he podido, la verdad que no, y ahora, no, tampoco, no sé qué, no sé. Pero con este funcionario que hablaste allí, ayer... Con Flavio Basirca, el director de trabajo, de producción, exacto. De producción, ajá. Y bueno, ahí quedamos, yo también le dije a él lo mismo, que te digo a vos, quizá que a veces ahora está escuchando, pero bueno, sí he intentado comunicarme con ella porque creo que ella también es una pata importante para que esto no ocurra, ¿no? Porque golpea mucho al pueblo, no estamos hablando de... son 180 trabajadores que están en juego, 180 familias, y la verdad, también, te vuelvo a repetir, estoy agradecido también en que vos te hayas, más allá de la primicia que todos quieren manejar, de que hayas aguantado hasta hoy, sabiendo que vos sabías de ayer todo lo que estaba pasando. Por supuesto. Nosotros también queríamos que la familia se entere por el trabajador lo que está pasando en la planta, pero bueno, hay algunos que por ahí quieren tener la primicia y hacen estas cosas que a veces no hacen bien, pero bueno, son lo que pasa y lo que pasa y nosotros no lo podemos manejar. José, te pregunto algo que dijiste recién, ¿vos crees que lo que sucedió con Ingridio marcó un precedente en Varadero? Sí, marcó un precedente y no solamente en Varadero. Yo creo que a otros niveles, más de provincia, llegando a Nación, porque nosotros, a nosotros otras empresas no han bajado audio de lo que es las reuniones de la UIA y de todos los empresarios que están aludiendo continuamente y diciendo que hay que copiar lo que hizo Ingridio y vos los ve y decís no podés creer y ahí estuvieron representantes de ORF y de otras empresas que nosotros también tenemos contacto y nos han dicho esto es lo que baja, esto es lo que están bajando, pero acá también del gobierno de Nación niegan eso que dice la empresa, así que también ellos se van a poner en contacto también y van a hacer lo suyo, calculo. Ahora, la realidad es que también el gobierno ha favorecido las condiciones políticas para que puedan las empresas hacer lo que quieran con los laburantes, esto es una realidad. Exactamente, y vienen por más, la reforma también viene parte de eso, esto es lo que se anticipa eso también, es una lucha para debilitar a los gremios ante la reforma, ¿no? Y es que, utilizando el sentido común, cuando vos te tiran arriba de la mesa, digo, vos, José López, representante de un gremio, te tiran arriba de la mesa que te van a echar 180 tipos, ¿con qué ánimos vos te sentás a negociar un aumento de sueldo o condiciones de trabajo? Es lamentable lo que estoy diciendo, pero es una realidad. No, en el caso de esto, primero la prioridad, o sea, uno que no lo espera, un baldazo de agua fría es impotencia en el momento, es normal, uno tiene sangre por ahí, pero bueno, después tratar de ver cómo canalizarse para llevarlo a lo mejor y tratar de que no equivocarnos y tratar de hacer las cosas bien con la gente continuamente informándola, tratar de, no voy a hacer una asamblea al pedo de decir cualquier barbaridad, simplemente cuando tengo la información concreta de lo que vamos a hacer, tratamos de bajársela a la gente. Después, cómo las llevamos, Danilo, viste, tener que aguantar cada cosa de comentario, yo siempre, por ahí a veces digo que nosotros tenemos tres vidas, la pública, la privada y la que te inventan, bueno, la que te inventan a veces con esto hay muchos que se alimentan de esto y salen a decir cualquier cosa y vos tenés que a veces tratar de mantener a la gente tranquila porque se está hablando de la fuente de laburo y a veces muchos no nos entienden, el daño que hacen con cualquier cosa que tiran a las redes sociales. Exactamente. A la familia esa que están, somos 450 pero hay 180 que no saben quién le puede tocar. Porque va a ser como un azar, ¿no? Sí, sí, eso lo manejan ellos, te dicen. te largan un día nosotros ni sabemos, te largan un telegrama y eso es así, no hay otra, porque acá no se está hablando de otra cosa. Así que, bueno, estamos haciendo todo lo que está en nuestro alcance, yo estoy con el abogado mío acá del sindicato continuamente que es acá en Capital, ya vamos a hacer algo en verdadero también y vamos a ir informándole a la gente a medida que traspase todo este tiempo y, bueno, lástima que, bueno, tenemos un fin de año medio, yo ya de Navidad lo pasé mal, pero bueno, en lo personal, pero bueno, ahora fin de año vamos a tratar de que la gente lo pase lo más tranquilo que pueda. Es imposible pasarla tranquilo, va a estar preocupado como todo, pero bueno, es lo que nos toca y la verdad lo que nosotros queremos hacer es que ellos sepan lo que está pasando y es lo que corresponde de nuestra parte, que ellos sepan y estén al tanto de cada cosa que pase. Sin duda, José, ¿ustedes van a seguir con asambleas permanentes, digamos, con los trabajadores? Sí, sí, si nosotros, toda la información, a medida que tengamos una información concreta de lo que vamos a hacer a la web, ya el compromiso siempre lo tengo de tratar y se lo dije a la gente a la asamblea ayer, que todo lo que sea por fuera, esto va a ser todo chumerío, puterío, como lo quieran llamar, nosotros vamos a traer las cosas concretas y las vamos a concretar con ellos y las vamos a decidir con ellos, nosotros no vamos a decidir a hacer una locura ni nada. Totalmente. Todo con ellos, así que en eso hay que estar tranquilo, ¿no? José, te dejo un abrazo y te agradezco mucho la gentileza de atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre. Un abrazo grande, muchas gracias. Hasta luego. José López, en exclusiva, el testimonio que buscábamos durante la mañana.